El director del Registro Civil Municipal, el ingeniero Fernando Huemán, informó que ubicó varios servicios de punto de acceso para que las personas puedan sacar su cédula de ciudadanía y así favorecer a los ciudadanos. Y se ha incrementado también por el tema del ingreso de los estudiantes a los colegios. Tenemos también entendido que la Dirección Nacional tiene algunos inconvenientes en los servicios por el momento. Entonces, toda esa afluencia, todos esos usuarios, no solo de Guayaquil ni de Guaya, sino de otras provincias, quieren y vienen a sacar su cédula aquí. Además, el ingeniero dijo que los cuatro primeros meses del 2021 tuvieron 95.200 cédulas y con dos procesos electorales. Y en este 2022, en los cuatro primeros meses, tuvieron 95.500 cédulas y eso sin procesos electorales. Y recalcó que están trabajando para que los ciudadanos puedan cédular de forma rápida y eficiente. Para Radio La Original, Estefanía Figueroa.